El verdadero asado, el que de veras conmueve nace de la emoción y por lo tanto hay que salarlo a la lágrima. Son las lágrimas de emoción del asador las que le dan al asado ese sabor inolvidable. El asado a la lágrima. Es lo que yo te quería decir Eduardo, tus asados son para llorar. Que nunca falte Galeano. Que nunca falte estas historias y la memoria. Que nunca falte Eduardo Galeano. Este domingo a las 21 horas en TV Ciudad.